Encajonados saludos a los rovianos. Hoy retomamos clásicos como Tetris con el análisis de Betrix Worlds. Encajando piezas. Si bien es cierto que con un visor en la cabeza podemos disfrutar de la mejor experiencia encajando la ficha de Tetris Effect, tampoco motivó si esperábamos en algún momento experimentar esos rompecabezas de otro modo. A lo largo de los años no han sido pocas las variantes, incluso oficiales que la marca ha intentado explorar pero todavía sin atreverse a cruzar el mundo más virtual posible. Es aquí donde Vagaboon ha tomado la iniciativa para presentar Betris Worlds, un juego donde en lugar de ver caen las piezas somos nosotros mismos los que las colocamos. Aquí sirve cualquier posición siempre y cuando encaje dentro de la retícula del juego. Incluso la altura no importa ya que no necesitan una pieza sobre la que apoyarse, quedándose flotando en el aire. Esto provoca que se produzcan huecos vacíos de forma habitual si no tenemos cuidado pero tampoco importa. Las piezas se colocan también desde cualquier ángulo o posición introduciéndola directamente en la misma área del juego, algo que agiliza y mucho la dinámica del juego. A las pocas partidas tenemos claro donde situar la forma que todos conocemos, además de una distinta más volumétrica ideal para las esquinas, o formar incluso cubos con dos de ellas. El modo principal de Betris Worlds está estructurado en 5 mundos compuestos a su vez de 5 niveles en cada uno. Esto propone 3 desafíos a superar y en caso de hacerlo obtenemos tickets para desbloquear cada uno de los mundos ambientados en diferentes localizaciones mundiales. Justamente los retos hacen que afrontar cada pantalla sea completamente diferente a la anterior a nivel mecánico exigiendo jugar un determinado tipo de piezas, formar un Betrix, es decir una estructura volumétrica de 4 alturas, o sumar un determinado número de puntos en el tiempo estipulado. Una buena cantidad de variante a la que se añade el uso de unos cubos especiales. Lo mejor es que su adictiva jugabilidad se acompaña de una definición de imagen estupenda, haciendo todo mucho más tangible y potenciándose con una buena respuesta de la vibración cada vez que cogemos una pieza. Además, incluye un modo cooperativo muy interesante. Lo malo, la ausencia de jugadores impide disfrutar de ello de forma rápida, quedando relegado a partidas privadas. Betris Worlds se ha preocupado por un elemento clave en esta tipología de juegos. Una banda sonora que nos mantendrá pegado al visor durante horas. Su estilo retro hará que la tengamos resonando en la cabeza tras dejar de jugar incitando a una partida más. Podríamos pensar que Betris Worlds es una medianía más que busca hacerse con un hueco con una fórmula tan trillada, crea su error. Sin duda estamos ante uno de los títulos de puzzles más inspirados de la realidad virtual en esto de colocar piezas para hacerle desaparecer. Los restos de cada nivel, además de las modalidades de siempre, garantizan horas a una jugabilidad estupendamente resuelta a la que nos gustaría dedicarle más tiempo online si hubiera jugadores o bots para sacarle todo el juego posible. Un rompecabezas muy físico, diferente y digno de la tecnología que enamorará a los fans de la terna obra de Alexey Patinio. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos su jugabilidad muy bien adaptada, la campaña con misiones, su música y el fantástico modo online cooperativo. Y por la parte negativa o menos positiva, que precisamente es complicado encontrar jugadores en el modo online. Se necesita equilibrar la aparición de potenciadores y les sentaría bien más modos de juego o desbloqueables visuales. Recuerda tener este análisis más aspecto detallado en la web realovirtual.com, donde puedes dar notas de conectarnos a un análisis video o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya, no sin antes auto recordarme que sigo sin ver la peli de Tetris. Me lo apunto. Igual que quisiera apuntar el recordatorio de que se pueden suscribir a este canal, encajarnos un like, hacer en línea activando la campanita de notificaciones o un Tetris si además le dejan un comentario. Y si tienen la suerte de tener una patente de un exitoso juego de puzzle os animo a que nos apoyen a través de Patreon. Un saludo a los viernes y que la realidad os eleve.